Llegó el momento. Sí, pues partó mañana a primera hora. En todo caso, yo sé que te va a ir muy bien. Tú eres una gran persona y tienes mucho talento. Y bueno, Nueva York es... es una ciudad increíble y de muchas oportunidades. Sí. Yo también voy a entrar a estudiar teatro. Yo di el examen de admisión y, no sé, parece que me fue bien. Sí, pero el coque me estuvo contando algo. Te va a ir bien, estoy seguro. Qué pena. Pudo haber sido súper bonito. Sí, muy bonito. En todo caso, yo guardo los mejores recuerdos. Por eso me vine a despedir de ti. Quiero que sepas que... que te amo mucho. Y que siempre te voy a amar. Que las cosas malas de... que hemos pasado, las he tomado como parte de la vida. No sé por qué te vas, pero... lo entiendo. Me parece que... que Balú tenía razón. Esto es como... la repetición de la historia de tus padres. A lo mejor en 20 años más no... nos encontramos y tenemos un final feliz. A lo mejor no. nos merecemos un final feliz, por fin. Aunque sea por separado. Bueno, Beatriz, quiero que sepas que... que las razones que tengo para irme son... son súper fuertes. Yo lo sé, Mauricio. Yo entiendo que el teatro sea lo más importante para ti. Sí, claro. Sí. El teatro. Buen viaje. Y... que tengas mucho éxito. Nunca te voy a olvidar, profe. Yo tampoco.